El ciclismo de ruta se incorporó a la justa olímpica en Nueva York en 1984, mientras que el ciclismo de pista debutó en Atlanta en 1996. Hoy por hoy, además de los atletas con discapacidad visual, el deporte incluye a atletas con parálisis cerebral, amputaciones y otras discapacidades físicas. Los deportistas paralímpicos practican este deporte en bicicletas, triciclos, tándem, que es una bicicleta para dos personas, o bicicletas de mano, dependiendo del evento. El programa de ciclismo de pista incluye eventos de contrarreloj y persecución, mientras el de ruta incluye prueba en carretera y contrarreloj. Con información de Fernando Ruiz y Jorge Núñez, Notimex.